...Columbia Records fue lanzado al mercado de la remake live action de El Rey León de Walt Disney Records. Spirit aparece durante el film en una escena crucial del personaje interpretado por Beyoncé, Nala, y es uno de los lanzamientos más esperados de este 2019. Estás escuchando CNN, Música y Show. Con la conducción de Héctor Rossi. CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. 6 y 20 de la tarde. Estamos en vivo en CNN, Música y Show. Señoras y señores, tenemos el honor de recibirla a ella, que es actriz humorista, imitadora, bailarina, cantante, conductora. Es una marca registrada. Muy pocas personas logran esto de transformarse en una marca registrada. Cuando vos decís su nombre, ya no hace falta decir su apellido. Yo lo voy a decir para presentarla, pero no haría falta. Si yo te digo solo su nombre, ya te aparece su cara, sus caras. Porque encima es súper talentosa, se supera año a año, lo digo con conocimiento de causa, porque ayer la fui a ver en su nuevo espectáculo, Fátima es Mágica. Y le decía fuera del aire... Ay, ya espoileaste el nombre. Le decía fuera del aire esto que le voy a decir ahora en la presentación. Es muy difícil cuando vos tenés la vara muy alta, seguir subiendo ese techo, ¿no? Incluso todos los que nos dedicamos a esto, y más los artistas, a veces tienen miedo de la vara tan alta, porque decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sorprendo al espectador? Bueno, lo logra en un show que tiene dos horas al palo total, con una energía, pero de las doce acepciones de la palabra energía. La energía física, baila, se mueve... Bueno, yo no sé cómo hace, digo, la verdad, en un momento pensé, ya eso, acá es un doble, es un doble de riesgo, no, hace todo ella. Y una energía positiva de afecto, de amor con el público que la ama, y con todo su equipo, porque son una banda en el escenario que la descocen. Todo eso y mucho más. Fátima Flores, en CNN Radio, bienvenida. ¡Hola! ¿Cómo andan? Gracias. Primer programa que vengo acá al piso de CNN. Gracias. Así que, nada, feliz, felicitaciones por la repercusión, la están rompiendo, así que, felicitaciones por eso, y que haya más trabajo para todos, así que está buenísimo, los escucho siempre, los veo. Así que, bueno, a todos también les comento de mis redes, que me sigan en SoyFátimaFlores, ¿no es cierto? En Instagram, los espero ahí, que subimos fotitos también. Con todo. Y videítos de la obra, con mis compañeros, así que buenísimo. Che, te felicito, te lo quiero decir. Están en el astral, por... Ayer me pasaron una data que había una fecha límite, pero seguir después en el astral, ¿hay ahí una posibilidad de seguir? Mira, en principio iban a ser solamente únicas 10 funciones, debido, bueno, por las vacaciones de invierno. Bueno, y ya que la convocatoria es tan buena, la respuesta del público es tan impresionante, el dueño del teatro, Julio Gallo, nos ofreció quedarnos no solo hasta el 4 de agosto, sino que quiere que nos quedemos agosto también. Así que, bueno, felices con todo esto que está pasando. Che, y esto de la vara tan alta, fue un desafío, ¿no? Porque este es un mega show. Esto es distinto a lo que venías haciendo. Totalmente, sí. Siempre estuve acompañada por artistas, por bailarines, pero este año redoblamos la apuesta, es un mega show. No sé, duplicamos la banda en vivo, que ya hace rato tenemos banda, pero esta banda es más grande todavía, suena que te despeina. Y para cuando uno canta, también está buenísimo estar acompañado y contenido con una banda increíble, que ayer vino Fer Vázquez, director de nuestra banda, vino con Fernando San Martín, que la rompe también con sus imitaciones. Tenemos magia, que nunca había tenido magia, de la mano del mago Emanuel, que es el número uno de la Argentina. Vengan a ver lo que hace, que es increíble. Tengo sketch con el grosso de Tarico, que es un grosso, grosso, que todo el mundo lo conoce, sobre todo por la radio. Pero vengan a ver cómo la rompe también en el teatro. Y que juntos tenemos una química... Es excelente, parece que se conocen hace mil años, ¿eh? De verdad. Parece que nos conocemos hace mil años, y nos conocimos este verano, pero fue tan intenso lo que vimos, y cuando, nada, cuando se encuentran dos profesionales que quieren, viste, que la cosa crezca y con buena onda, creo que pasa esto, que está buenísimo. Los bailarines, los acróbatas, los cambios de vestuario, hacen que todo sea un mega show que no cae nunca, que al contrario, que lo que viene es superior a lo anterior y termina todo arriba, arriba. Muy fuerte, sí. La gente sale loca. No, vos decís algo. Viste en la tecla, vos sabés que, obviamente, cada función es distinta porque el público es diferente, ¿no? Entonces vos, me imagino, también van midiendo ustedes la energía de la gente. Pero yo lo que viví, la experiencia que viví ayer, me llevó por varias emociones, no solamente por la risa. Porque uno también observa al público. Y la gente se va soltando, se va soltando, se va soltando, se va soltando. Y así como lo dijiste recién, Flora, empiezan en un estallido de alegría todos parados. En el medio hay emoción. No quiero spoilear, no sé hasta dónde se puede contar, pero hay muchos momentos de emoción con el público. Es que la idea también es eso. Si bien la gente viene a divertirse, a reírse, carcajadas hay todo el tiempo, pero también está bueno uno como artista, como actriz, poder llevarlos por diferentes emociones. Y también a la gente le gusta que le toques ahí el corazón. También no vamos a contar todo, pero con los valores, con la familia, con eso que nos pega a todos en el corazón. Entonces, claro, se ríen, de pronto se emocionan, pasan por estados tan diferentes, que es lo que queríamos justamente. Por eso se van saciados, porque realmente tienen un montón de personajes, se emocionan, se ríen, y los hacemos vivir. Artistas, por supuesto, los del momento, y clásicos. Y clásicos, claro. Que la gente recuerda y se emocionan porque habían bailado cuando eran chicos, cuando conocieron al novio con ese tema. Te acordás viejo como yo. ¡Eh, claro! Y es para todas las edades de verdad, para chicos, para grandes, eso también está buenísimo y es ideal para vacaciones de invierno. Es espectacular. Y con la incorporación de otros personajes, ¿no? Sí. Digo, vos también ahí sos muy audaz, porque además tenés el talento para bancarlo. Digo, fuiste corriendo esa vara también, porque hay muchos personajes que la gente ya sabe que hacés espectacular, porque te vieron en la tele. Sí. Pero a mí me sorprendiste con otros, que tampoco quiero decir cuáles, porque me pasa que estamos... No, pero tirá, tirá, no. Aparece... Ah, sí, si te dice... Te voy a decir algo. Aparece Tina Turner. O sea, pero es igual. O sea, lo que tiene Fátima es que te hace recrear una situación donde vos estás viendo a la persona. Digo, al original. Realmente son desafíos muy grandes que me propuse, porque uno dice, ay, bueno, qué atrevida hacer de Tina Turner, de Michael Jackson o de Jennifer Lopez. Entonces, uno dice, bueno, pero pará, está loca. Es que creo que hay que tener un poco de locura para arriba del escenario soltarse. Y hay mucho, por supuesto, ensayo detrás de todo esto, porque hay gente que canta, que baila, que son grosos. Entonces, uno dice, ¿lo hago? Sí, me animo. Y ahora, por ejemplo, estoy preparando para el próximo espectáculo. Mick Jagger. Ah, la tipa no se va con chiquita. Dice, claro, sí. Que además, hablamos de Mick Jagger y hoy hacíamos referencia al entrenamiento de Mick después de la Operación del Corazón. ¿Vos tenés un entrenamiento deportista de alta competición para este espectáculo? Exactamente, que es un poco también, como yo dije en alguna nota, en la nota de Clarín, que le mando un beso que me sacaron ahí en la tapa, una nota hermosa. Lo del entrenamiento de Mick Jagger, que es cierto, porque para aguantar, no solo las dos horas que ven la gente, ayer fueron cuatro horas. Dos, claro, dos funciones. Porque eran dos funciones. En el verano son dos funciones todos los días, así que más las notas, más los móviles, las fotos. O sea, es realmente intenso la jornada. Y no te drogas, digamos. No, 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 no. Es pura, es pura. Ay, mirá, se cayó esta. Nos pusimos... No, 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 y salieron todos. Claro. ¿Cómo hacemos para rendir así? ¿Qué pasa, por favor, chicos? No, no, pará. Yo siempre digo, cuando veo a los artistas... Es que Flora me hizo re... Flora, corta, no tiene filtro. No te pasa un psicotécnico. No, cuando yo soy un artista que digo que yo sé que no se droga, digo, ¿cómo hace? Pero de envidia, lo tuyo es envidia, es verdad. Sí, que yo me tengo que drogar para... No, mentira. Se vuelven a caer todas las teléfonas. No, de verdad hay que tratar de llevar una vida dentro de todo sana, tratar de descansar, tratar de comer, de alimentarse bien, nada. Y las vitaminas que el cuerpo necesita, siempre hacerse estudios para estar sano realmente. Porque si no, no podés llegar. Es un entrenamiento de alta competencia. Claro, las dos funciones son... Te la regalo. Me parece que ese es el secreto de Fátima. Y te lo quería decir, te pregunté por Norberto, le mandamos un beso a Norberto. Porque me parece que la fusión de ustedes dos, desde una relación que unió la vocación y el amor, que es algo muy difícil. O sea, vos podés tener amor por tu vocación, como mucha gente está escuchando, y amor por una persona. Y que convivan el amor por tu vocación, el amor por un otro. Que todo eso saque lo mejor de vos. Viste que muchas veces se habla de... Las relaciones tóxicas, escuchamos todo el tiempo. Gente que anula al otro. En el caso de ellos, uno potencia al otro. Saca lo mejor del otro. Ayer lo veía yo, Norberto, en una de las plateas, y veía la cara con la que te miraba. Entonces, digo, él también es una parte muy importante de esta carrera que vos tenés, y de estos espectáculos. Totalmente. Bueno, arrancamos juntos. Yo sola siempre digo que no me hubiera por ahí animado a hacer todo lo que hice. Él me incentivó mucho. Él vio que yo jugaba, y ahí vio, dijo, uy, mirá esto, por ahí... Lo que pasa es que cuando yo empecé, por ahí hoy es distinto, cambió todo, pero cuando yo empecé, era un ambiente muy machista. ¿Qué te parece? Siempre eran hombres los que encabezaban los capocómicos, y a la mujer, por más talento que tuviera, siempre se la dejaba y se la corría a un segundo plano. Bueno, entonces había que demostrar hasta el doble que el hombre para... Viste, hoy por suerte todo se igualó, a fuerza de empuje y empuje de las mujeres. Estamos en eso. Estamos en eso. Pero de verdad, era muy difícil. Y te decían, ah, ponete en bola, las mujeres no hacen reír. Viste, eran cosas muy duras que hoy uno se da cuenta y dice, pucha, las que me tuve que bancar, y en su momento las naturalizamos, pensábamos que era lo normal. Pero bueno, por suerte, fuimos evolucionando todos como sociedad y hoy estamos acá todos plantados. Pero hubo que pasar duras. Y vos tenés mucho que ver en eso. O sea, uno que lo ve de afuera como espectador o trabajando en este medio. Yo siempre hago referencia a... Yo me acuerdo de todo tu crecimiento por mi trabajo en intrusos de muchos años. Sí. Pude observar el crecimiento de muchos artistas. Y el tuyo puntualmente, vos te impusiste. Vos te impusiste. Porque con el talento no hay puerta cerrada. Cuando hay talento, laburo, esfuerzo, no se te puede cerrar la puerta. Vos te impusiste. Esto de la mujer haciendo mucho más que mostrando la cola. Totalmente. Y la verdad que yo siempre sabía que... Y tenía entendido... Bueno, cuando me den la oportunidad tengo que demostrar todo. Porque no sé cuántos trenes pasan. Entonces, había una nota y... Era un payaso latino que quería mostrar. 50 personas. Claro, pero bueno... También te invito a este y a este. Es que tiene que ver con las ganas. Y con proponer uno. Por ejemplo, los espectáculos nuestros arrancamos... Yo trabajé con todos, la verdad, con todos los números uno. Pero hace siete años, este verano ya van a ser siete años, que arranqué con mis propios espectáculos. Y tiene que ver también con la iniciativa personal, con querer uno encarar sus proyectos y llevarlos adelante. Claro, y animarse. Fátima Flores, vamos a las noticias y seguimos charlando un ratito más con ella. De acá se va la función. Por eso, ya venimos. CNN Radio. AM nueve cincuenta. Servicios informativos. Hora dieciocho, treinta y un minutos. La temperatura veintitrés grados, ocho décimas, humedad del sesenta y ocho por ciento. Roberto Lavagna dijo que no cree que haya polarización en las próximas elecciones. Argumentó que las encuestas no reflejan la demanda de la sociedad. El precandidato a presidente por consenso federal aseguró que el cuarenta por ciento no quiere votar a ninguno de los dos extremos. Gerardo Morales visitó empresas chinas. El gobernador de Jujuy se refirió al avance de los proyectos y oportunidades de inversión en su provincia en energías renovables. El mandatario explicó que estas firmas que estuvieron en la ronda de conversaciones realizadas en la Embajada de la República Argentina hace unos días en aquel país. Morales confirmó que serán invitadas a participar de las próximas licitaciones de las plantas de paneles solares. Buscan a tres delincuentes que asesinaron a balazos a un pizzero en su local de Banfield. Ocurrió en la avenida Adolfo Alcina y Peña de esa localidad del sur del Gran Buenos Aires. Los asaltantes les robaron las pertenencias a algunos clientes que esperaban su pedido y el dinero que había en la caja registradora. Uno de los ladrones le disparó a la víctima, identificada como Adrián Albanese, quien murió a los pocos minutos. Quedó completamente habilitado Cerrito entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. En Chacabuco, entre Independencia y Estados Unidos, también finalizó el corte total por un evento cultural. Hora 18, 32 minutos, temperatura 23 grados ocho décimas, humedad 68%, cielo cubierto con lluvia intensa. El pronóstico anticipa tormentas con posterior marcado descenso de la temperatura hacia la noche. Ahora, la temperatura en Rafaela, Santa Fe, 26 grados cuatro décimas, humedad 53%, cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio AM 950 Siempre Del lado de la información CNN, música y show Con la conducción de Héctor Rossi Tu compañía del fin de semana Aquí Aquí, en CNN Radio AM 950 Siempre Siempre Del lado de la información Estamos charlando con Fátima Flores, que de acá se va al Teatro Astral, Corrientes 1639. Vos también podés ir al Teatro Astral directamente. Hoy una función. Hoy una función que te digo, viene explotada, explota el Teatro Astral. Es un teatro hermoso, y bueno, para toda la gente que está viniendo del interior, les comentamos que quedan Corrientes, 1639, esquina Montevideo. Bien, y tenés funciones. A ver, de miércoles a domingo. Sí. Y los sábados dos. Los sábados doblete. Así que estamos felices, es una fiesta, es un teatro, como te digo, bien grande, se ve y se escucha bien de todos lados, y la gente se sorprende mucho también con el despliegue visual que hay, que recién hablábamos también. Sí, te lo digo yo como espectador, a veces uno viste que vos podés seguir una obra de teatro, pero el espectador no ve el todo en general, vos haces foco en la figura, Fátima, entonces vos ves la obra a través de la figura, a veces haces foco en un bailarín, pero lo que pasa con el espectáculo de Fátima es que cuando no hay nadie en escena, lo que se ve, las luces, la escenografía, te cautiva, te conectás, y te acompaña, porque hay shows que son internacionales, aparecen artistas internacionales. Y también un Elton John aparece en un momento. Elton John, Paul McCartney. Y el fondo va cambiando también, porque hay mucho digital, ¿no? La escenografía virtual que nos acompaña y nos contiene es impresionante, de verdad estás en un show de Las Vegas, esos que parece que se te mete tipo realidad virtual, bueno, así, y en el comienzo también hacemos estos famosos quick change, que mucha gente me pregunta si hay dobles, y yo aclaro todo el tiempo que soy yo, que sería que te cambien rápido, ¿no? Muy rápido, ¿eh? El quick change es muy exacta, muy flora, que es suma... Qué mujer sumamente astuta es la señora Flora, sumamente angelada y sumamente incorrecta, que recién me hizo temblor hasta todo. I can't believe it, que el otro día la fui a ver a la señora Fátima Flores, me puse en el palco, estuvimos jugando con la señora, de Susana y Moria en un quilombo total, el astral. Amores, no se pierda este show, Fátima es mágica con el mago de Manuel Fernando San Martín, el grosso de Tarico, acá el señor Rossi, Vamos, todavía Moria, gracias, Moria. ¿Fuiste con tu vallaina? Fui con mis vallainas sumamente incorrectas, las quiero a la señora Flora y a la señora también, las quiero de vallainas. Hashtag de losu. Me encantó eso, obviamente, Fátima Flores, me dice Fainter, nuestro operador, che, es igual, es igual. Cerrá los ojos, es Moria. Por radio. Aparece, Susana. Ay, mi amor, que sos tan fabuloso, que te quiero, ay, sos un divino, siempre tengo a mi locutora, pero quiero que hagan un doblete, ahí como Tarico con Fátima, porque son geniales, son fabulosos, ahora estás en la CNN AM950, raro que la rompes, y esto quiero que quede para los no anales de la televisión, sino a los anales de la radio. Fátima Flores, me encantó, me encantó. En vivo es esto, está Fátima, te quiero preguntar algo que pensé, y me parece que es como bastante profundo, pero vos lo vas a contestar porque ya hemos charlado de otra parte más mística de tu vida. ¿Cuánto crees en Dios, en el universo, y en esto de la ley de la atracción, de visualizarte haciendo algo y que después pase? Vos me contaste una vez una historia que, te la voy a pedir, si querés contarla otra vez. Ustedes saben que Fátima, ¿a qué edad escribiste ese papelito? Diciendo algo así como, yo voy a ser famosa, la gente me va a venir a ver, no me acuerdo el textual. Sí, 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 sí. Mira, yo me había sacado una foto, más o menos a los 18, al año siguiente que terminé el secundario, así que a los 18 años habrá sido. Dice aquí esa foto, con una mallita, que es yo, y al tiempito puse, la di vuelta a la foto, y escribí con una birome, que encima me di cuenta que le faltaba tinta, o sea, imagínense la pobreza mía, es muy importante. Quedó marcado, pero estaba escrito con tantas ganas y con tanto empeño, que quedó por momentos tinta y por momentos así como clavado. Y yo puse, yo, Fátima Flores, voy a ser muy famosa en mi país. Puse eso, no sé por qué quise poner eso. Es muy fuerte. No sé si fue jugando, o si fue en serio, o si fue un decreto. No sé, yo lo hice desde la inocencia también de esa edad. Qué sé yo. Y después lo vi a los 10 años, y te juro que me agarró un, no sé, sin miedo, o no sé, o temblor, o mariposas. Lo vi al tiempo y dije, ¡ay, qué miedo! Estaba revolviendo un cajón. Estaba revolviendo cajones, ordenando, tirando cosas, y encontré esta foto. Y me dio una cosa, porque yo digo, ¡guau! Qué fuerte puede ser el decreto de uno. Exactamente. Y los pensamientos fuertes. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, para bien, para mal. Creo que tenemos que estar cargados de verdad, de cosas buenas, porque el decreto es sumamente fuerte e importante. Mirá lo que pasó con esa foto que escribí. Vos sabés que lo que dice Fátima, a mí me lo contó hace un par de años y me quedó para siempre, porque eso es tener fe en uno. Cuando se habla de la fe, en general se habla de la religión, pero esto es la fe. Y la fe, al revés, es el miedo, el decreto negativo. Todos tenemos esa voz negativa, de che, no voy a poder, no me va a salir. Totalmente. Mirá qué importante que es decirse cosas buenas. Es muy importante. Y sobre todo cuando uno, por ejemplo, yo en mis inicios he tenido mucha gente, no, no te dediques a esto, no te va a ir bien. Viste que escuchás muchas cosas derrotistas. Derrotistas. O dedícate una carrera que sea más segura, te vas a morir de hambre. Y la verdad que era como mucha mala onda y mucha cosa negativa, y de algún lado saqué esa fuerza que tiene que ver también con la vocación, pero no olvidarse de esas ganas de uno. Tampoco, pues si seguís el mandato familiar, lo que fuere, terminás cumpliendo sueños de otros y no cumplís lo tuyo verdadero. Así que me parece que está bueno esto de decretar. Che, esa certeza que tuviste cuando escribiste ese papel, obviamente sin saber lo que iba a pasar después, o sí, no a un nivel consciente, quizás ya lo sabías. Después en algún momento de tu carrera, ¿tuviste que refundar esa certeza? Digo, te la pregunto al revés. ¿En algún momento sentiste, che, no, voy a bajar los brazos, voy por otro carril? ¿Dudaste en algún momento de vos? No, nunca, nunca en mi vida dudé, y pasé momentos difíciles, y por el contrario, ya te digo, cuando me dicen que no algo, me da una fuerza, y unas ganas de seguir adelante, te la voy a demostrar que sí, y sí me gusta a veces escribir, como le tomé fuerza a esto de escribir, suelo escribir, bueno, por ejemplo, te cuento otra que esta no la sabe nadie. Hace dos años, cuando gané el Carlos de Oro, o el Estrella de Mar de Oro, no me acuerdo cuál uno de los dos había sido, pero yo había escrito, antes de irme a la temporada, voy a ganar el Estrella de Mar de Oro, y lo dejé todo el verano. Excelente. Y el verano eso se alimentó, comió, comió, comió. Y funcionó. Y funcionó, y después cuando volví, vi el pizarrón que había escrito eso, y dije, pucha, ¿no? Qué fuerza. Yo te voy a contar algo, te voy a contar algo que tiene que ver con vos. Cuando Fátima me contó esto, del texto escrito, yo estaba trabajando en Radio Mitre, y la entrevisté en Mar del Plata. La nombro a la radio, porque tengo muchos amigos también ahí. Y yo, cuando me enteré que iba a existir CNN Radio, yo escribí, yo voy a conducir en CNN Radio. No, muy bien. Te lo juro, y atado a tu historia. ¡Bravo! Atado a tu historia. Lo cuento, no por hablar de mí, sino porque esta fuerza es real. Porque cuando uno escucha esto quizá por radio, y está haciendo otra cosa, y dice, ah, bueno, está bien, qué fácil, para los artistas es fácil. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y tiene que ver, a cada uno le funcionará de alguna manera, o escribiéndolo, o pidiéndole a Dios, o al universo. Creo que es muy personal eso, pero que está en uno la fuerza, seguro. Yo quiero que Fátima escriba, Flora, el corto va a ser millonario. No funciona para otro, no funciona para otro. Dale, comparte, trae una BIC, trae una BIC. Escúchame, la recibiste a Fátima Flores diciéndole si se drogaba. Ahora le pedí que te escriba, le preguntaste. No, 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 no. Y no se droga, y no se droga. No, por eso te digo. Te pido, por favor, Flora. ¿Qué le cuesta escribir un papelito? Es Fátima Flores que está con nosotros, de acá se va la función, te hago las últimas, así ya te liberamos, porque tenés que ir a la función. Te vimos con Mirta, y ese ida y vuelta, en realidad hay Cristina con Lilita Carrió, que para mí Lilita todavía cree que fue Cristina, pero la verdad no sé si le avisaron que eras vos. Y en el espectáculo vos tomás cosas que van pasando también y aparecen ahí en la escena. Ay, qué horror, qué horror lo que pasó con Lilita y Fátima. Ay, Lilita todavía piensa que era Cristina, querido. ¿Cómo le das, querido? Hola, Mirta, gracias. Ay, lo quiero en la mesa, cómo ha crecido este chiquilín. Gracias, Mirta. Ay, qué rico la pichona, cómo anda pichona bien, querida. Ay, qué honor estar con Mirta. Vamos con Mirta, querida. Ay, la esperamos en la mesa. Ay, qué lío que se armó. Yo no sé, mira, para que Mirta de verdad se quede callada en 51 años de almuerzos, creo que algo pasó en esa mesa. Es que claro, yo cuando la veía a Lilita que hablaba y que hablaba, las estamos investigando. Las estamos investigando a todos. A Fátima que decreta las estamos investigando. Y Cristina se fue a Cuba a reunirse con los rusos para el hackeo electoral. Para el hackeo electoral. Nos están haciendo un hackeo electoral. Los estamos investigando. Y viste que a la gente le encanta eso que pasa en el momento. Los llevamos ahí y son aplausos, son carcajás, porque a la gente le encanta el momento, el minuto a minuto y eso se incorpora en Fátima es Mágica, también con Tarico que siempre incorpora chistes también de lo que pasa en el momento. Lo disfrutamos mucho y realmente eso que pasó en la mesa fue único. Mirá, si lo querés preparar de verdad, no sale, no sale. Igual vos que audaz, porque vos sos la que se manda ahí al acting. O sea, Lilita es Lilita de verdad. Claro, no era una actriz, un actor interpretándola, era Lilita de verdad. Imagínate yo, una atrevida, pero yo siempre con esto del atrevimiento hay que jugársela, hay que ser atrevido. Yo la tenía ahí enfrente y de pronto empecé, bueno, te vengo fumando, hace dos horas, no me dejas meter un bocadillo. Y cuando empecé que el 1,8, que fui reelegida por el pueblo en dos ocasiones, ¿querés vender el libro? Sinceramente. No, no, era, era... Era una atrás de otra. Es que claro, es que era Cristina, o sea, Fátima se corre, entra Cristina y es la única manera que tengo para estar ahí en el teta-teta con Lilita. Lo hace también, que cerrás los ojos y Lilita, ponele que había tomado dos copas, Lilita. No, no estoy diciendo nada más, yo también tomo el almuerzo. Tomó dos copas, la escuchas. Ya está, estoy con Cristina. Yo pienso que la verdad de Cristina la escucha a Fátima para acordarse cómo era ella. No, porque es igual, es igual. Si surgiera la posibilidad, y esta es la última, de actuar con un político, ¿lo harías? Con cualquiera, para no herir ninguna susceptibilidad. Con cualquiera, sí. Con cualquiera. Bueno, con todos, yo creo que tendría que actuar con todos para que nada, no quede como que uno se tira por un lado. Con todos, con todos y meterme en el papel de todos y que se la banquen todos lo que uno diga. Porque eso que vos hiciste en la mesa de Mirta, perdoname, pero el precursor de eso, y es una mía que decía Tato Bores, era el único que para mí desde la comicidad lo tenía. Palabra mayor. ¿Te acuerdas de Tato que comía los videos con los presidentes de la nación? Sí. Nunca más se hizo eso porque ninguno acepta eso. Exacto. Vos tuviste una unida y vuelta con una política real en la actividad. Totalmente. Y mira, yo en el momento pensé, uy, porque al ver a Mirta Callada, Lirita contestaba cada vez más fuerte, yo digo, pucha, yo me metí en un quilombo acá, miré de costado y los productores me hacían seguir, seguir, dije, bueno, entonces sigo, dale. Y después en el corte cuando voy al toalete, que Lirita estaba ahí también en un costado que estaba fumando, ahí me acerco y me dice, no, si lo hubiéramos querido armar, no nos hubiera salido. Me quedé tranquila, ella jugó, dice que quiere ser actriz, así que nada, me encanta que fue un pase de comedia, que vivimos en democracia y los artistas podemos expresarnos libremente, así que eso está bueno también. Che, y yo te quiero agradecer que hayas venido a visitarnos, te vas directo de acá al Astral, todos pueden ir a verlo obviamente a Fátima, aprovechenla, hasta el 4 están. Sí. ¿Y luego hay fecha de vuelta? Mira, hasta el 4 de agosto estamos, después queda una semana que son las de las elecciones, ah, bien. donde el teatro va a estar cerrado, o sea, y después volvemos, amigos. ¡Vuelve Fátima a la calle de corrientes! ¡Qué bueno! Che, y la última que te hago cortita, hay propuestas tanto para Mar del Plata como para Carlos Paz, así que feliz que eso pase, me siento realmente en mi casa en las dos plazas, ahora también me siento en mi casa en Calle Corrientes, en la gira, yo te digo que soy argentina, argentina a todo corazón. Es federal ella. Es federal, sí, estoy muy feliz, así que bueno, que sea que Dios me lleve. Escucha, escribilo. Lo voy a escribir. Fátima, ¿te imaginas hacer temporada en Carlos Paz y Mar del Plata al mismo tiempo? Me muero. Ah, mirá, me gustó. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Sería la primera vez? Claro. Importa, el avión se consigue, querida. Me encanta. El avión se consigue. Fátima, un gustazo tenerte, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, la pasé genial. Flor Alcorta va a ser millonaria, me escriba aquí. No, funciona para mí. Son millonarios, todos gozan de excelente salud y todo pum para arriba. Se tiene radio, contrato para 20 años. Vamos todavía. Gracias Fátima por haber venido. Gracias a todos, muchas gracias. Fátima Flores en CNN Música y Show. Música y Show.